Música Ahí estoy con mi querido amigo Miguel Moreno Verizuela, estamos en Estados Unidos El objetivo ha estado en promover el voto de quienes tienen una sentencia mexicana en Estados Unidos Esta es una elección que va más allá de lo normal como lo que platicábamos Hay que preocuparnos y hay que ocuparnos en la medida de las posibilidades de cada año Es un gran riesgo para México, para nosotros, como dije, y por eso estamos en el trabajo Hay muchas personas en redes sociales, en organizarse Hay alrededor de 11.7 millones de personas de ascendencia mexicana El tipo que postuló el partido norteamericano es alguien que promueve acciones aficionadas en contra de un grupo ético Que somos, porque ya no están Entonces, bueno, eso es lo que te sintetiza esta elección Hoy en día hay estados que están realmente en un juego muy importante porque es por colectores Yo diría Texas es un estado muy importante, Florida es un estado muy importante Colorado es un estado muy importante Bueno, si estás en California de todas maneras vota por Hillary porque la que cuenta Pero hay unos estados donde hay una competencia mayor que es donde estamos concentrando ahora En nuestro trabajo, muchas personas que lo estamos haciendo no por otra razón sino por la que ya expliqué Bueno, en vez de quejarnos ponemos manos a la obra y hagamos lo que podamos, lo defendemos Parte del futuro de nuestro país se va a decidir en esta elección porque estamos en el país más poderoso sobre la paz de la tierra Y la verdad que a mí me llena de orgullo, además me da mucho gusto ver a mi amigo Marcelo, ver que está bien ¡Gracias! ¡Gracias!